Y ahora nos va a poner a pelear otra vez Qué tipo tan pesado Cheren, sígueme Ok Si sigues todo recto por aquí Llegarás al centro Pokémon Y si quieres, puedes usar esto Vaya Tania Hombre, pues te encanta Vaya Tania Seguro tú eres agricultor En tu tiempo libre Literal A lo mínimo es agricultor Porque es que esto es increíble O sea, de verdad Vaya Tania A ver Vamos a ver Ah no, vaya tienes para despertar, ¿no? Ah bueno Efectivamente Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás La plan revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokéball Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon que puedan vivir en plenitud ¿Seguro que compartes mi visión? Sí Perfecto En ese caso déjame comprobar si puedes ayudarnos a mis amigos Y a mí A hacer realidad ese sueño Mañana, ¿qué horas? A la misma hora A la misma hora Mañana, a la misma hora Bueno, Pablo García sale Pero saquemos a Bueno, a Herdier no Saquemos a Crazy Saquemos a Crazy Q A Crazy Q A Larido Bueno, no me pego Ah, ese es Ese es Zorbar O porque ese es Zorbar Meto carga ¿Sabes? Para bostearme un poquito el ataque eléctrico Amigo Amigo Sale Herdier What, amigo? Oye, pero what the fuck Ese es un Zorbar Un Zorbar Eh, represalia Represalia Amigo, es que O sea, increíble Empecé como a las 7, 8 Más o menos Creo que casi las 8 Timbur Uy Uy, Timbur Saquemos a Pepillo Saquemos a Pepillo Matada baja No me hace mucho Tornado Lanzarrocas No lo mata Tornado Bueno, pero hace años Que es lo importante Lo importante es el de daño aquí ¿Eh? Ataque rápido Batada baja Ok, normal Ahora sale Herdier Otra vez Que Herdier Les dije que era el carrier O no Les dije o no les dije Lo intimida Y mete represalia Que Herdier es el carrier Y sale Timball Por Timball Voy a sacar a Pablo García A ver si puedo ¿Sabes? Rayo burbuja A ver si podemos subir Un poquito el nivel Al menos Uy, ese rayo burbuja Pegó como duro ¿No? Golpes furia Vayamos ya Es que Es que es increíble Increíble Corte Amigo De verdad Baja la velocidad Bueno, a ver Don Comedia le dicen Bueno Tocó con Bladers aquí De verdad Es que está un poquito Pailas de nivel Es lo que pasa Acido Uy, uy, uy Esto va a doler Bueno, no tanto Esto ya No es problema Para Bladers Creepy Dove Vale Saquemos a este señor Para que gane experiencia Nomás Al Pablo García Para que siga ganando experiencia Porque lo requiere Uy, dolió Y saquemos a la Jaiba Que la Jaiba Nomás creo que tenía Pero la Jaiba No debería recibir daño Mucho daño, ¿sabes? De los ataques de él La Jaiba Placaje Aire afilado A ver, veamos Es por la parte especial eso Saca bastante, sí Y nosotros no sacamos un ñordro O sea, terrible Eh, bueno A ver Bladers Yo se quería ver Se acaba de ver Pero a ver Bladers Pues también puede hacerlo Ay, pero Ven Y ahora que me sale Crítico No me joda Golpe crítico Es que Es que esos golpes Amigo Ni siquiera aquí me libro De la suerte Bueno, en fin Herdior Bueno, en fin Represalia Y lo dicho O sea, chicos Herdior es el El carry Y ya está Y ya está Bueno Ahora sí Con permiso Me voy A curar Por Dios Y vamos a entrar A gimnasio una vez A hacer los acertijos Bueno, el esqueleto Del Dragonite Soy Vero Conservador Asunto Del museo Este esqueleto Pertenece a un Pokémon De tipo dragón Probablemente Sufría algún tipo De accidente Durante un vuelo Y quedó fosilizado Pobrecito Una piedra fantástica Un meteorito Nada menos Alberga una energía Cósmica desconocida Esta Oh, sí Esta nomás Es una roca Muy antigua Encontramos cerca Del desierto Pero no parece Tener nada en especial Esto es Lore Papá Esto es Lore Esto es Lore No, no, no No estoy parmiendo Eso, tranquilo Por aquí se va Al gimnasio Ok Vamos para arriba Nomás A ver Dame mi agüita Dame mi agüita Fresca Gracias Ok, ok, ok Bueno, Pablito Te toca pelear Ojalá Sabes Para que se pegue con oculta Dice Ojalá La verdad Ojalá Va atrás Nivel 17 Jue puta Que están Bueno de nivel ¿Eh? A Bladers A ver Al menos saquemos A Pampur Para que reciba Experiencia Al menos a Pampur Para que reciba Experiencia Mala precisión Perfectísimo Represa Este golpe Iba a ser duro Ay, ay, ay Lo fallo Ay, me da represalia Ay Ciclo de bajas Bueno Vaders gana experiencia Y el Pampur también Creo, ¿no? Si, ¿no? Si, gana experiencia también Nivel 14 Sigamos Aquí creo que Tiene que ser algo ¿No? Sección infantil ¿Quieren leer el libro Hola Pokémon? Sí Un cuento infantil Sobre la primera vez En su vida Que un niño conoce Un Pokémon Es uno pequeñito Y de color marrón Hay una nota del libro Hay cuatro notas En el concepto Escondidas en esta biblioteca Debería resolverlos Todos Te consideraron a mí Ahí va el primero Entraste al gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Estantería en la fila central Estantería en la fila central Biología de Patra Sí Hay una nota Ahí va el segundo acertijo Su fuego en el interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Dime de qué libro se trata Puede que alguien Lo esté leyendo Ahora me sale ¿Qué es esto, no? Una de dos Ahora buscas un libro Y hay que poner en esa nota Libro sobre los Typic Sí, sí, sí Ah, bueno Entonces no es Entonces es este Entonces es este ¿Motores? Pues pues sí Apenas termines El gimnasio Yo creo que hasta ahí Por lo menos por hoy Hasta que termine el gimnasio Ok, sale Herdier Versus Ay, ay, ay Esto va a estar duro Uyuyuy Uyuyuy Sale Bladers Que salga Bladers Es que mete duro El bicho, eh Ciclón de hojas Potenciado Con el semillo milagro Buen golpe, sí Es que Pablito Está un poquito Frío aquí, eh Intimidad Y represalia Vale Nivel 15 Pablito Que el mod lo paso mañana Joder Porque es que si no Acá ahora te estoy respondiendo La pregunta Del tema Y todo eso Que mañana lo paso En un video Porque si no Pues no acabamos nunca Sociedad Estructura Y motores Vale Pero me he encontrado Porque está claro Que quieres despegarme Pero De resolver el tercer acertijo El fuego lento Lo coserás Y verás que rico y dulce está Tus calibro Que está cerca De la entrada Vale Creo que es el otro, ¿no? Será este Pokémon y los dulces El último acertijo Yo voy Dos al fondo Uno a la izquierda Dos al fondo Uno a la izquierda ¿Cómo? Pues la última es esta La última es esta No, tranquilo Ryu Lo que pasa es que Me la han preguntado mucho El directo de hoy Y ya estoy cansado De responder a preguntar Eso es lo que pasa Estoy tranquilo No, no, no El link de WhatsApp Siempre va a estar caído O sea, el link de WhatsApp Yo no acepto más gente ahí Ahí ya no más Represalia Eso me revienta Más que nada Porque No sé Siempre entra Como muchas personas Que no Que como tal En ese grupo A veces no son bienvenidas Entonces Ese grupo va a quedar Con la gente que está Con la gente que está Y ya Ahí se muere el grupo Por eso lo digo Es eso lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí también Herder va a subir Otras de nivel Porque pues Pablito no pudo ¡Uf! Fue el golpe ¡Uf el golpe! ¡Uf el golpe que nos metió! Pero bueno Con esto yo creo Que podemos tumbarlo Con Pablito Ganar experiencia Por lo menos Sí, este es el último gimnasio Del día de hoy De hoy Así de paso Aprovecho y recorto Los capítulos Para poder subirlo Como en la serie Ahora Vamos con Con Pepillo Vamos con Pepillo Porque me hace represalia Ah, no Mordisco Ok Que represalia revienta De este bicho revienta Simplemente Quitemosle vida ¿Sabes? Quitemosle un poquito De vida Para que ya Pampur le quede Más sencillo Para que Pampur Lo derrote Casi crew Onda voltio Ok Que represalia Un golpe Fuertecito Sí Ataque rápido No debería matarlo Vale Perfecto Queda suficiente Para que Pampur Lo termine de rotar Y pueda subir Experiencia Esas crían Pokés Con cero Ips Realmente Lo hacen Más que nada Por gusto O sea Tipo Porque le sobra El dinero Creo que solamente Por eso Y Pampur Recibe 212 Experiencia Perfecto Biología De los Tepic Ajá Hay una carta Felicidades Por tu progreso No solo tienes Fuerza Sino también Voluntad Será un placer Combatir contigo A lo del día En el gimnasio Bingo Hay un interruptor De abajo del libro Vale Como se mueve Tan lento Cuando tú quieras ¿No? Cuando quieras Dale 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 No te quedes No te cortes Dale Dale Vale Gracias Vamos a curarlo Más Y vamos a retar Al último líder De gimnasio Del día de hoy Vamos a curar Y a retar Al último líder De gimnasio Del día de hoy Sí Y claro Valen bastante Claro que sí Vamos a hacer Que Herdier Pase este gimnasio Porque Herdier Puede hacerlo Sobradísimo Pero Herdier ¿Y esto de dónde salió? Bueno Ni idea A ver Voy a coger Apidof Pero como sacrificio Apidof como sacrificio ¿Para qué? Para que salga Herdier Y meta Esa represalia Ahora sí Podemos ir Directamente Y ahora sí Toca la líder De gimnasio Que esta para mí Fue una de las más difíciles Al principio de Tesella Para mí Así que vamos a ver Cómo nos va Saca Audino Bueno Con Audino No sé qué tan No sé No sé si tan siquiera Sea difícil Creo que no Lo que sí es que aguanta Una banda Eso sí Pero el que sea difícil No Ah bueno Tiene represalia También Fluñido Represalia Ok Ahora sale Mi Herdier A intimidarlo Es que Audino Da mucha experiencia También ¿No? Represalia No lo mata Ojo Recuerdamos Que Audino Da también Muchísima experiencia Vamos a Pablito A ver si podemos Dar la experiencia También a él Claro Porque es que Ese cosa Da mucha experiencia ¿Esto es la de agua? Destructor A ver Una más ¿Esto es la de agua? A ver ¿Cuánta experiencia nos da? 437 experiencia Para cada uno Ojo Hidrochorro Esto no nos sirve Para nada Realmente Esto no nos sirve Para nada Así que Bueno Mejor que golpe En furia Cardiac nivel 18 Ok Sale Watchhawk Sale El guacho Sale El guacho Represalia Se fue a casita Vamos con Herdier Dale guacho Dale cagón Represalia Nomás Que mete duro Le digo Madre Le digo Madre Mete duro Saquemos A la jaiba Para que reciba El golpe Y podamos curar A Herdier Es que mete Un golpe duro ¿Eh? Joder Cómo mete El diablo Patada baja Y bueno Y bueno La jaiba Ahora Herdier Otra vez El diablo Y represalia Bueno Ahora sí Ya lo contamos Mejor Represalia Y ya Debería De tumbarlo Ok Es que Gana Mucha Experiencia Aquí Mucha Mucha Experiencia Sale Herdier Me baja El ataque Uff Uy Este Vamos Con Karasikyu Represalia Me Reventó La vida Bajo Otra vez Con Herdier Lo intimidamos También De paso Represalia Por parte De nosotros Amigo Y es que Japa Casita O sea 1700 De dinero Vale Perfecto Tienes un estilo Fascinante Y exquisito Te entregue La medalla Base Con orgullo Te la Así que nada Ole Ole Y como Entrenas Bueno Segunda Medalla Chicos Perfectamente Ganada El Full HD El Medallero Full HD Ahora que Tienes Dos Medallas Cualquier Pokémon De nivel 27 O inferior Te Obedecerá Sin chista Y También Te Obedecerá MTR Represalia Ok La tenemos Por si La moscas Aunque no No creo Que la utilice Unos tipos Dicen ser Del equipo Plasma Y quieren Llevar Un hueso ¿Cómo? Llevar Un jamón Jejeje Bueno Hue puta Pero como Corre ¿No? Corre Mucho A ver Vamos a ver Cómo ¿Qué pasa Acá? ¿Qué Porongas Está pasando Acá? Eh Vosotros Dejaos De tonterías Jeje Ahí no sigue El pit-off Ahí no está Siguiendo El pit-off Mira Pero Si es La 10 De gimnasio Vamos El equipo Plasma Y vamos A llevarnos El cráneo Del dragón Para liberar A los potentes Y para Demostraros Que vamos En serio Vamos A robarlo Delante De vuestras Nariz Equipo Plasma Vamos Que nos Vamos Bueno Se la llevan Amigo Yo no entiendo ¿Para qué te llevas El cráneo Y no te llevas Completamente El esqueleto? No tiene sentido No tiene ningún sentido La verdad Yo no entiendo Por qué se halla En el cráneo Y no en el esqueleto Que por cierto No me había fijado En el armaldo Que hay acá Hey Alo ¿Has encontrado Al fósil interesante? Pero bueno ¿Ya te has vuelto A quedar sin inspiración? Aquí donde lo ves Este es Camus El líder De gimnasio de ciudad Porcelana El gimnasio tipo bicho Vaya No Solo venía A cambiar de aires Pero esta es muy seria ¿Ha pasado algo? Que nos han robado Todo el museo Eso ha pasado Ahí bueno Llega todo el mundo De verdad ¿Hay algún problema? Surumbele ¿Son tus amiguitos? Pelicheren De verdad Mucho texto aquí Dios mío Llévate esto Es un Saori Que me ha puesto Oriza Saori Eso es para los objetos Ocultos ¿No? Si son objetos Ocultos Ajá A ver ¿Al menos esta mierda Funciona? No Ni siquiera Se puede usar Ni siquiera A ver A ver Ah bueno Si sirve Pero para medias Ni siquiera 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 ¡Suscríbete!